DJ Billy, el rey de la mezcla. Jamsha. Esto es una historia que le pasa al pano, que me dijo que la cortara. ¿Pero que escuches esto? Lucía. El condor se me coció y con una prepagó. Oh, shit. El día se me dañó. El condor se me coció y con una prepagó. Oh, shit. El día se me dañó y ya estaba con una tipa que ni me gustaba. Yo le tapadeo mientras me la jalaba. La quería grabar, pero no se dejaba, no se dejaba. Y ahí fue que empezó mi pesadilla. El condor se me coció y ya tenía la niña. Me fui cogiendo dos puertos y me metí en una camilla. Para el hospital, para la camilla. El condor se me coció y con una prepagó. Oh, shit. El día se me dañó. El condor se me coció y con una prepagó. Oh, shit. El día se me dañó. Ya la próxima. Yo me pongo siete cotones. Un tubo en bicicleta y me la pongo tres atones. Y me pongo al caruas. Un labor completo. Y a lo que me hace que tome, te tome. Se me rompió el condón. Se me quedó el descubierto. Se me rompió el condón. Condón, condón. Me dice que joder esto. La me dio sin condón y Facundo. La me dio sin condón y Carlito. La me dio sin condón, sin condón. Sin condón. Sin condón y Felico. La me dio sin condón y Nandito. La me dio sin condón y Tamicito. La media cinquantón, 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 cinquantón El condón se me jodió, con una prepagón Oh shit, el día se me arrenó El condón se me jodió, con una prepagón Oh shit, el día se me arrenó Ella me quemó en los cinco meses Me dijo que pasaba que la vizpa la quise Que tenía que pasarle, que sin alimenticia Que tierra ni no sepa llamarle dice Eh, se me rompió el condón Ahora tengo que pagar atención Eh, se me rompió el condón Ahora tengo que pagar atención Buscando un trabajo Mi cabrón se me arrenó El condón se me arrenó Ahora se me jodió, con pensión Cúlpate con Donqués se rompió Compió, compió Cúlpate con Donqués se rompió Compió, compió Cúlpate con Donquésse Joder con Donquésse Segunda La media cinquantón El condón se me jodió, con una prepagó, oh shit, el día se me reanó Yo le tapateo mientras me la jalapa, yo le tapateo mientras me la jalapa Yo le tapateo mientras me la jalapa